¡Papá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! Te quiero, papá. Yo también. Papá, he tenido una pesadilla. ¡Mamá, mamá! ¿Qué? Los monstruos son cobardes. Si les plantas cara, huyen. Este no. ¿Qué te pasa, mi vida? Cuéntame. Mía. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Está aquí. Está dentro. ¡Vete! ¿Qué ocurre? Quiero que veas esto. No hay ningún intruso, John. Esto es ridículo. Estaba allí. Tú también estabas, díselo. Su. Su. ¡Díselo! Yo no vi nada. Nia, tienes que defenderte. ¡Papá! ¡Debes hacerlo! No vi nada. Novia. Estaba allí. Si es o lo que te robara. Que es culpable, no viation. Acá, no ciencia. Gracias.